hola amigos de youtube espero que se encuentren bastante bien porque el día de hoy vamos a empezar a platicarles con respecto a este tema que son los audífonos y los monitores voy a explicarles cuáles son las diferencias y qué modelos también y ejemplos existen y qué es lo que también nos conviene como bateristas o como músicos en primera voy a decir cuáles son las diferencias entre monitores y audífonos los monitores a diferencia de lo que son los audífonos convencionales es que tenemos menor riesgo de retroalimentación lo que conocemos como el feedback los que conocen mucho de audio y esto evita que no haya altavoces cerca de los micrófonos por ejemplo si ven que yo tengo un micrófono y me pego a una bocina obviamente va a ver este el feedback porque va a ver ese sonido típico de y eso va a terminar dañando también nuestros oídos así que en el caso de los monitores este tipo de cosas son las que no suceden y también tenemos un mejor control del volumen de lo que se les el escenario no existe una competencia para escuchar más fuerte que otros y hay una mejor calidad evidente de sonido porque la mezcla es mucho más limpia para cada quien en este punto pues yo puedo decirles que hay muchas cosas que son totalmente relativas en la parte de la ecualización porque hay marcas que son por ejemplo como caseta o los clientes humanos los cuales dependiendo del instrumento que tú estés tocando pues te van a dar audífonos que son específicamente para músicos como tú por ejemplo tú que eres guitarista y necesitas escuchar este específico número de frecuencias este tipo de frecuencias o tú que tocas el bajo tú que tocas la batería pues vas a requerir algo específico y estas marcas te lo ofrecen otra característica es que el monitoreo es estéreo y se escucha en ambos canales y la mezcla es mucho más clara para la audiencia y no existe una contaminación de los monitores hacia la audiencia y también es mucho más móvil cuando estás tocando en vivo y si eres cantante esto te da mucha movilidad cuando estés cantando en un escenario o estés haciendo una presentación en vivo esta opción va a ser muy conveniente para ti ahora también en este punto vamos a analizar lo que son los audífonos en los audífonos como tal si existe lo que es el famoso feedback y quiero explicarles más que nada que es esto miren aquí tengo por ejemplo unos audífonos convencionales que cuestan como un dólar la verdad es que pues si suenan decente suenan bastante bien pero el sonido digamos que no puede ser totalmente limpio algunos por ejemplo si se pueden llenar un poco de tierra que es el sonido que es como una pequeña reverberación o un sonido así como en este caso de los audífonos si llega a ocurrir aquí vemos dos rayitas si lo pueden notar aquí la cámara esta de arriba y esta y esta de abajo esto significa que es estéreo y que se va a escuchar por lo tanto en los dos canales ahora tenemos también lo que son los audífonos por ejemplo que son los convencionales pero estos ya ven con micrófono y que tenemos aquí característica principal de ellos es que aquí vienen con tres ahí vemos tres rayitas que justamente aparecen ahí aquí porque son los del audífono y el otro que es obviamente del micrófono claro que se escucha en estéreo la mezcla es estéreo pero también tenemos la entrada del micrófono ahora aquí tenemos este otro ejemplo que es un audífono convencional pero aquí nos vamos a meter ya un poquito un poco cosas más amplias como lo son por ejemplo estos son audífonos convencionales diademas son ego pero también existen monitores también de este tipo el detalle es que estos también depende mucho del nivel de aislamiento que tengan estos no están totalmente aislados porque si me los colocó vamos a notar aquí que obviamente no me tapa como tal toda la oreja o nada más únicamente la cubre pero no totalmente las ventajas por ejemplo de estos y estos es que sigues escuchando frecuencias que vas a ir necesitando y muchas veces pues si escuchas un poquito mejor aunque pues ya no te va a hacer daño en tocar la batería utilizando esto porque ya tus oídos están mucho mejor cuidados aunque claro todavía siguen entrando frecuencias y pues algunos por ejemplo se pueden doblar un poquito como estos tienen como este tipo de sistema y estos no es no totalmente aislan el oído en comparación a los que traía puestos que son como estos que tengo justamente aquí estos si están tienen la orejera un poco más grande esto ya son monitores estos tienen el sonido estéreo en alta fidelidad y pues también me cubre exactamente bien todo el oído como lo pueden notar aquí el detalle es que pues estos por ejemplo este modelo que estoy utilizando que es el scarlet estudio esta me ven incluida en la interfaz con la cual estoy grabando justamente este vídeo que es la interfaz scarlet 2 y 2 estudio no sé si venda los audífonos por separado realmente esto suele ser un poco más caros ese es el detalle pero las ventajas es que pues valen un poco más la pena estos por ejemplo los utilizo más cuando estoy grabando en estudio cuando estoy grabando baterías cuando estoy editando vídeos estos son una excelente opción porque me da un sonido mucho más claro que el que yo tendría pues utilizando pues audífonos convencionales que digamos no tiene nada de malo usarlos detalle pues es ver qué tanto nos ofrecen yo recomiendo que tengamos plástica una de estas opciones porque así de esa forma pues tenemos algo mucho más amplio y tenemos cómo ajustarnos a las diferentes necesidades musicales que nosotros vamos a ir teniendo por ejemplo si te toca tocar en una presentación en vivo sin importar qué instrumento tengas muchas veces lo más recomendable es que tú tengas esta opción porque también te lleves por ejemplo una de cada una eso es algo que te va a ayudar bastante y pues también vas a poder escuchar bastante bien y vas a proteger también de esa misma forma lo que son tus oídos lo más conveniente es que si utilizas monitores no quiero decir que es que que los audífonos sean malos sino que nos fijemos en lo que cada una de estas opciones nos ofrecen qué tipo de modelos existen en el mercado en el mercado tenemos por ejemplo el típico que es el sure s 115 los sure s 112 los s 215 de sure tenemos los ese 425 igual estas opciones son las más comunes de encontrar y pues también tenemos los audífonos caseta que también resultan ser en algunos casos los los casetas z st pro esos sí resultan bastante buenos en lo personal y únicamente los he probado dos ocasiones y pues porque me los han prestado y para ser honesto es una excelente opción a un precio asequible es cuestión de que también te asomes allá la tienda de música que también preguntas qué opciones son para ti que tú también di que instrumentos tocas para que de esa forma pues el que te esté atendiendo realmente tenga parámetros para decirte sabes que creo que este sería el más recomendable para ti big fear por ejemplo tiene un modelo bastante bueno que es para bateristas que es el si h2 es un modelo bastante bueno muy recomendable y pues hay que secar todos y cada una de estas opciones les digo experimenten ustedes yo tengo quizás mis opciones favoritas pero también experimenten ustedes porque mejor es que ustedes los prueben mejor es que ustedes también poco a poco vayan comprando y experimentando para así tener más conocimiento y una opinión con respecto a este tema y bien amigos gracias por todo nos vemos en el próximo vídeo suscribanse al canal y comenten aquí abajo cuáles son los cines que ustedes más les gustan y bien amigos nos vemos en el próximo vídeo